Mi vecina del lago es muy pretenciosa Viste muy elegante pero muy chimosa Habla siempre de mi, le dice a mi esposa Que yo andaba con Elsa que llama la cachona Habla siempre de mi, le dice a mi esposa Que yo andaba con Elsa que llama la cachona Dialoga con la gente y muchas personas Por eso en el barrio la llama la leona Tiene la lengua larga como la sayona La gente no la quiere porque es divulgadora Tiene la lengua larga como la sayona La gente no la quiere porque es divulgadora Cachona eres tú, león eres tú Sinvergüenza eres tú, que le montas cacho a tu marido Cachona eres tú, león eres tú Sinvergüenza eres tú, que le montas cacho a tu marido Un día llegué a mi casa y me la encontré Hablando con mi esposa, ganando café Yo de buena gente llegué y la saludé Y ella me contesta dulce como la miel Y ella me contesta dulce como la miel A los tres minutos salí y se fue Le dijo a mi esposa que hombre tan infiel Tremendo problema me formó mi mujer Y ahora yo no sé qué hacer Tremendo problema me formó mi mujer Y ahora yo no sé qué hacer Callejera eres tú, envidiosa eres tú Peligrosa eres tú, que se destruir los matrimonios Callejera eres tú, envidiosa eres tú Peligrosa eres tú, que se destruir los matrimonios Peligrosa eres tú, que se destruir los matrimonios Callejera eres tú, envidiosa eres tú, que se destruir los matrimonios Callejera eres tú, envidiosa eres tú Peligrosa eres tú, que se destruir los matrimonios Callejera eres tú, envidiosa eres tú, envidiosa eres tú, que se destruir los matrimonios ¡Huepa! ¡Hey! ¡Alberto Peña y su orquesta con Mani Mora! Tus ojos cuando me miran Tus ojos cuando me miran Es como la luz del sol Me refleja y me da vida Me refleja y me da vida Me llena de mucho amor Siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Cada vez vivo soñando Tú vas a ser para mí Tú vas a ser para mí Porque estoy enamorado Porque estoy enamorado Qué lindo es vivir la vida Por alguien que en verdad merece Llegando a la conclusión Que también a mí me quieres Qué lindo es vivir la vida Por alguien que en verdad merece Llegando a la conclusión Que también a mí me quieres Amor, 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 amor Tú vas a ser para mí Amor, amor Yo voy a ser para ti Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, amor Tú vas a ser para mí Amor, amor Yo voy a ser para ti Amor, 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 amor Y esto es para ti Amor Carmencita DJ Friend Cien por ciento, favorita Muñequita consentida, muñequita consentida Eres tu mi dulce amor, eres algo en especial Eres algo en especial, que a mi vida me llego Tu me caíste del cielo, tu me caíste del cielo Diosito me lo mando, yo me siento muy feliz Yo me siento muy feliz, porque tu eres lo mejor Te escribo estas cortas letras, y si escuchas mi canción Quiero que me tenga en cuenta, porque tu eres mi ilusión Te escribo estas cortas letras, y si escuchas mi canción Quiero que me tenga en cuenta, porque tu eres mi ilusión Amor, 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 amor Amor, amor Yo voy a ser para ti, amor, amor, amor 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 Como te gusta, el gardo, sabrosito Amor Carlitos Alarcón, ponle sentimiento Amor, 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 amor Amor, amor, tú vas a ser para mí Amor, amor, yo voy a ser para ti Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, amor, tú vas a ser para mí Amor, amor, yo voy a ser para ti Amor, 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 amor Y a bailar con la orquesta de Alberto Peña y Tony Mora Desde Caraca, J. Brown Estaba yo trabajando con mi carrito de taxi Una muchacha me mandó a parar Señor, quiero su servicio Yo quiero que usted me lleve para el centro de la ciudad Antes de arrancar el carro Yo le voy a preguntar cuánto me va usted a cobrar Le dije no te preocupes, tú eres muy popular Yo te hago un precio ideal Ay, 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 tomaba pa' conquistarla Ay, 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 tomaba pa' conquistarla Esa mujer es muy linda, tiene bastante elegancia Esa mujer es muy linda, tiene bastante elegancia Uy, qué muchachota tan bonita Como yo soy atrevido Enseguida le invité Vente conmigo a pasear Me dijo con mucho gusto Y usted me gusta mucho Yo sí te voy a aceptar Comencé a acariciarla Por un lado y por el otro Y esto sí me huele a mal Y la toqué por allá Resultó que aquella chica Era un homosexual Ay, 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 qué buena equivocación Ay, 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 qué buena equivocación La muchacha que cargaba en loca se convirtió La muchacha que cargaba en loca se convirtió Esto no es conmigo Bájate del carro ya No, Tony, vétame, vétame Bájate, bájate No, no, no Bájate, vétame Bájate o te bajo Chao, gordo Ay, 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 qué buena equivocación Ay, 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 qué buena equivocación La muchacha que cargaba en loca se convirtió La muchacha que cargaba en loca se convirtió Ay, peligro En una carrera Que Tony no quito Bicho Maluco 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 Isidoro Me trago A gozar Con la orquesta De Alberto Peña Y Don Mora Debajo de aquel árbol donde la besé Allí le pedí la prueba de amor Ella me contesta Yo soy virgencita Primero nos casamos y te doy mi amor Oye corazón Oye corazón yo te quiero mucho Por lo que te dije no te pongas mal Cuando yo te beso es lo que me enamora Solo vivir contigo será lo ideal Estoy de ti enamorado Cuando te recuerdo eso me engañaba De ver lo buena que tú eres conmigo Casarme contigo no queda más nada Estoy de ti enamorado Cuando te recuerdo eso me engañaba De ver lo buena que tú eres conmigo Casarme contigo no queda más nada Feliciano Reynosa En Betigoque Nos vemos Tengo que hablar con tus padres y tus hermanos A ver si ellos me aceptan que sea tu marido Al saber la noticia que ellos tengan Firmaremos la fecha y buscamos los padrinos Realizado nuestro casamiento 24 de diciembre será nuestra boda Ese día me la llevan Con ese lindo velo y la corona Estoy de ti enamorado Cuando te recuerdo eso me engañaba De ver lo buena que tú eres conmigo Casarme contigo no queda más nada Estoy de ti enamorado Cuando te recuerdo eso me engañaba De ver lo buena que tú eres conmigo Casarme contigo no queda más nada Alberto Peña ¿Te acuerdas cuando estabas debajo del arbolito? Estoy de ti enamorado Estoy de ti enamorado Cuando te recuerdo eso me engañaba De ver lo buena que tú eres conmigo Casarme contigo no queda más nada Estoy de ti enamorado Cuando te recuerdo eso me engañaba De ver lo buena que tú eres conmigo Casarme contigo no queda más nada Música Esta es la orquesta de Alberto Peña y Toni Mora Música En un baile que yo estaba Una mosca me rondaba Ella se acerca y me dice Ay papi Ay papi tu siesta bueno Siempre que te oigo cantar Se me para hasta los pelos Siempre que te oigo cantar Se me para hasta los pelos Quiero decirte una cosa Quiero decirte una cosa Me decía la mosquita Ay por qué no inventas algo Pues el baile de la mosca Ay por qué no inventas algo Pues el baile de la mosca 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 Eso se baila así El baile de la mosca El baile de la mosca El baile de la mosca Eso se baila así Así, 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 así Esta es la música de tu DJ Frank Cuando yo llego a mi casa Ay, llego muy maltratado Pero fue que esa mosquita Me movió pa' todos lados Pero fue que esa mosquita Me movió pa' todos lados Al otro día por la noche Mi mujer me preguntaba ¿Por qué estás tan agotado? Que no sirve para nada ¿Por qué estás tan agotado? Que no sirve para nada El baile de la mosca El baile de la mosca El baile de la mosca Fue el que me puso así El baile de la mosca El baile de la mosca El baile de la mosca Fue el que me puso así Así, 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 así Carlos Alarcón Aquí está tu hijo Carlito José Carlos Peña ¡Nos fuimos! El baile de la mosca El baile de la mosca El baile de la mosca Fue el que me puso así El baile de la mosca El baile de la mosca El baile de la mosca Fue el que me puso así El baile de la mosca, el baile de la mosca, el baile de la mosca fue el que me puso así El baile de la mosca, el baile de la mosca, el baile de la mosca En estos días me encuentro triste, estoy tan solo y abandonado No tengo amigos, nadie en la vida, hasta mi novia me ha despreciado En este mundo no valgo nada, cuando me he puesto ni en la noche duermo Le pido a Dios que me mande la muerte, para en este mundo no seguir sufriendo ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Tú sabes que es verdad mi hermano, tú sabes que es verdad Tú sabes que es verdad mi hermano, tú sabes que es verdad Si uno tiene dinero, le sobran los amigos, si no tiene nada ya no hay quien lo mire Por eso es que hay un dicho, que me dicen mis padres Amigos solo hay dos, es Dios y la Virgen Ecribo esta canción, por algo que me pasó El que me hizo la maldad, Dios le pagará Estuve un tiempo, para volverme loco Aquí en esta vida, lo tendrás que pagar Tu sabes que es verdad, compadre, tú sabes que es verdad Tu sabes que es verdad mi hermano, tú sabes que es verdad Guillermo Herrera, pa'l Caribe y nos vamos manito Tu sabes que es verdad mi hermano, tú sabes que es verdad Tu sabes que es verdad, compadre, tú sabes que es verdad Vaya, 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 vaya A bailar con la orquesta de Alberto Peña y Sonny Mora Amor de mi vida, te ando buscando Amor de mi vida, en donde estás Amor de mi vida, te ando buscando Amor de mi vida, en donde estás Quisiera encontrarte pa' decirte algo Y a la vez invitarte a pasear Quisiera encontrarte pa' decirte algo Y a la vez invitarte a pasear ¡Oba! ¡Es fruto con freras! La gente que manda En Colombia Y Venezuela Oye corazón Nos vamos de viaje Oye corazón Qué felicidad Oye corazón Nos vamos de viaje Oye corazón Qué felicidad Llegamos a Colombia, tierra tan querida A la ciudad de Bogotá Llegamos a Colombia, tierra tan querida A la ciudad de Bogotá Tiene esta tierra, esta tierra colombiana Tiene esta tierra, esta tierra colombiana Yo con mi morena he paseado mucho Y regresaría a tierras venezolanas Yo con mi morena he paseado mucho Y regresaría a tierras venezolanas ¡Qué lindo Bogotá! ¡Qué bella es Cartagena! ¡Ay Valledupar! Y el río Magdalena ¡Qué lindo Bogotá! ¡Qué bella es Cartagena! ¡Ay Valledupar! Y el río Magdalena ¡Colombia linda! ¡Qué lindo Bogotá! ¡Qué bella es Cartagena! ¡Ay Valledupar! ¡Ay Valledupar! Y el río Magdalena ¡Qué lindo Bogotá! ¡Qué bella es Cartagena! ¡Ay Valledupar! Y el río Magdalena ¡Qué bella es Cartagena! ¡Qué bella es Cartagena! En la parroquia nos vemos Hoy vengo a despedirme porque me voy de viaje No sé si regrese porque no sé lo que me pase Hoy vengo a despedirme porque me voy de viaje No sé si regrese porque no sé lo que me pase La vida me enseñó a vivir rodante Por eso es que me voy a buscar refugio en otra parte La vida me enseñó a vivir rodante Por eso es que me voy a buscar refugio en otra parte Que lastima me da, que lastima me da Dejar a mis abuelos Y yo me voy pa' allá, y yo me voy pa' allá No sé cuándo regreso Que lastima me da, que lastima me da Dejar a mis abuelos Y yo me voy pa' allá, y yo me voy pa' allá No sé cuándo regreso José Martínez y su marticar En la parroquia nos vemos A mí me va a pesar Porque me voy muy lejos Dejo a mi noviecita y a mi linda niña Que yo más quiero A mí me va a pesar Porque me voy muy lejos Dejo a mi noviecita y a mi linda niña Que yo más quiero La vida me enseñó a vivir rodante Por eso es que me voy a buscar refugio en otra parte La vida me enseñó a vivir rodante Por eso es que me voy a buscar refugio en otra parte Que lastima me da, que lastima me da Dejar a mis viejitos Y yo me voy pa' allá, y yo me voy pa' allá Los dejo tan solitos Que lastima me da, que lastima me da Dejar a mis viejitos Y yo me voy pa' allá, y yo me voy pa' allá Los dejo tan solitos Que lastima me da, que lastima me da Dejar a mis viejitos Y yo me voy pa' allá, y yo me voy pa' allá Los dejo tan solitos Que lastima me da, que lastima me da Dejar a mis viejitos Y yo me voy pa' allá, y yo me voy pa' allá Los dejo tan solitos Esta es la orquesta de Alberto Peña y Tony Mara Quiero tomarme unos tragos Es que yo quiero beber Si me dan una cerveza Así me refrescaré Quiero tomarme unos tragos Es que yo quiero beber Si me dan una cerveza Así me refrescaré Si me encuentro una catira Así me siento más bien Nos iremos para el valle A gozar y ya beber Si me encuentro una catira Así me siento más bien Nos iremos para el valle A gozar y ya beber Nos iremos para el valle A gozar y ya beber Nos iremos para el valle Nos iremos para el valle A gozar y ya beber Jorge Barón Y su show de las estrellas Pa' Colombia Al control de los cero DJ Frank Esta fiesta está bonita Espero que todos bailen Que bueno es gozar la vida Pero bailando en el valle Esta fiesta está bonita Espero que todos bailen Que bueno es gozar la vida Pero bailando en el valle Yo me siento muy contento Porque estoy bien alentado Para cantarle a mi pueblo Y sentirlos animados Yo me siento muy contento Porque estoy bien alentado Para cantarle a mi pueblo Y sentirlos animados Para cantarle a mi pueblo Y sentirlos animados Para cantarle a mi pueblo Y sentirlos animados Este porro está sabroso Espero que lo disfruten Con una buena pareja Espero que así le guste Aquí canta Tony Mora Aquí canta Tony Mora El popular vallenato Como me dice mi gente Que me quieren con agrado Como me dicen mi gente Que me quieren con agrado Como me dicen mi gente Que me quieren con agrado El don Alivio Pérez Es la época bonita del año Donde todos vamos a gozar Donde todos vamos a gozar Una ilusión yo quiero encontrar Un gran amor que a mi me pueda amar Diciembre es el mes de la alegría Donde todos quieren disfrutar Toda mi gente Toda mi gente quiere bailar Este ritmo que les va a gustar Toda mi gente quiere bailar Este ritmo que les va a gustar Llegó Navidad Que felicidad Tan grande por haber encontrado Al ser que más quiero Al ser que más amo Y a la dueña de mi amor A mi novia yo le dedico Esta fiesta colombiana Pa' que la baile en San Cristóbal Y en nuestro tierra hermana Pa' que la baile en San Cristóbal Y en nuestra tierra hermana Esta fiesta está bonita Esta fiesta está muy buena Mire como mueven las caderas Las mujeres de Venezuela Mire como mueven las caderas Las mujeres de nuestra tierra La tengo junto a mí Gracias a Dios En esta Navidad Feliz me siento yo Ahora que tú estás No voy a morir Se va la soledad La tristeza no está Alberto Peña Y su violín mágico ¡Adiós! 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 Joel Márquez ¡Suscríbete!